El nuevo reto es precisamente la continuación en el proceso rehabilitatorio de ellos que involucra varios aspectos, en particular en la parte de rehabilitación física podemos hablar de la introducción de estos dos dispositivos o casos que fueron fabricados en el hospital gracias a los terapéutas ocupacionales y el apoyo que ellos han dado así como son hechos a la medida, porque en el mercado podrían haber habido algunos dispositivos prefabricados sin embargo tenían que ser hechos a la medida para cada uno de ellos se les probaron, tuvieron una excelente tolerancia al uso de ellos y era uno de los prerequisitos prácticamente para poder seguir a la casa para estar nosotros tranquilos de que podían tener una protección ¡Gracias!